Música ¿Necesitas ayuda hermano? ¿Necesitas ayuda? ¿Ya tiraste la masa para adelante? Tenes que desajustar el eje para tirar la masa adelante Si no te va a salir la cadena Si no la otra que te queda es hacerla girar Claro que tampoco se ha enganchado ¿Y para atrás si la ha tirado? Tíralo para atrás Para que no tenes guantes Le tendrías que sacar el... Hacelo para atrás Ah es que para 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 Hacelo... No es que se ha enganchado ahí Pará 19 19 ¿Qué es este? ¿Salió? ¿Venía a explotar la cadena? Venía a explotar, ajá Ajá Hacela un toque para adelante Ahí está Ahora... Hacela para atrás Pará, ahí la tenemos Mirá Hacela para atrás No pasa nada hermano No es que la barretita esta... A ver si la meto ahí A ver si la meto ahí A ver gíralo Es que se va a enganchar ahí Está casi boludo Es que está enganchada... Acá es que se engancha en el tornillo ese Ya pasó uno A ver... Llevala para adelante Ahí está Ahí está Ahí está ¿Y ahora qué querés hacer? Poner Es que el drama que vas a tener acá... Tendrías que sacar esto primero pero... Tendrías que sacar esto... Para eh... Vamos a tomar con ella Para... Porque en verdad tenemos que pasarla primero... Hacela un poco para atrás Aguanta Ahí está Hacela para adelante a ver... Dale, dale Tengo algo de experiencia con la moto... De nada hermano... De nada, cuídense Tengo mucha experiencia con las cadenas... No por mí pero... Ajustar las cadenas es más paciencia... Que... Que fuerza... Cuando se te sale así... Bueno ahí tenés... Otra vez... Ya vimos la caída de... De Godzilla Rider... Para andar con la cadena floja... Y ahora él... Si que tuvo la suerte... Que se le salió... Y no se le trabó... Porque si no se pegaba otro palo... Siempre hay que mantener la... La cadena... Optima... La cadena es algo fundamental de la moto... O sea... Vos tenés que tener... Tres cosas puntuales... El motor bien... Aire las cubiertas... Bueno... Obviamente aceite... Nafta... Todo lo que va con el motor... Y... Y la cadena hermano... Una particularidad... Del tráfico en Mendoza... Que nunca les dije... Es que... Acá chocan... Y los autos... Quedan donde chocaron... O sea... No los corren... Y estoy más o menos... Hace... Vamos a pasar un toque... Porque se puede pasar acá... Y estoy hace un rato largo la cola... Porque no corren los autos... Están en el medio de la ruta... O sea... No los corren... O sea... La típica de Mendoza... Chocan... Y cortan todo el tráfico... En vez de correr los autos... Only in Mendoza City... O sea... Mi amor... Estoy en el semáforo... ¡Verde! Eso fue... Estaba olvidando con el celular... ¡Otra multa! No quedó... Nada... Nada... Se preguntaran qué mierda hago acá, ¿no? Me quedé trabado en la ver... ¡Fucking arena! No puedo sacarla... Totalmente encerrado... Totalmente... ¿Qué? No te pongas atrás porque te va a llenar... No te pongas... Para que le saco el cambio... Para! Porque la estás acelerando... Dale! Dale, no la prendas, no la prendas Estas grabando hijo de puta Mal corte Esto es cada vez que voy a casa Por eso no uso el auto en Mendoza Miro que es el tráfico Así que bueno, vamos a tener que hacer esto ilegal Vamos a pasar Si, esta todo controlado Y esto, así como lo ven son 20 minutos de demora Pero tengo que esperar que no se me cruce ningún auto Porque se pasan de carril Tal como dije No sabía Siempre pasa No sabía No sabía No sabía No sabía Te voy a ganar de huevo No, se mandó en rojo Estaba en rojo Totalmente en rojo se mandó Totalmente Me gusta por cruzarse en rojo Señor, ¿usted es del tónico? ¿No ve los colores? No, no me gusta pelear a mí con la gente Vos sos un hijo de mi viejito ¿Por qué pone guiño? No sé si va a volar ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a volar o no? ¿Ahora qué hace? Para el otro y ahora para el otro ¿Qué mierda estás haciendo, hermano? Estás aprendiendo a usar los guiños, señor Sí Sí, sí, acá no puedo creer Ahora pone guiño para el otro lado ¿Qué mierda estás haciendo? Me está mareando Me está mareando Ah, le dice, no No, agarrá para allá Sí, ahora sí Mucho quilombo hace, ¿no? ¿Hace mucho quilombo? No No Está Suave Ah, levanta emociones Uy, casi chocan por venir buleando Quiero estar lejos de la policía Porque me van a pegar una frenada Y una multa del más allá Así que Estoy esperando No quiero pasar La realidad es esa Está la policía ahí Y me van a pegar una frenada Con el caño de escape este O no Pero tampoco quiero arriesgarme Ajá Se me quiere meter a toda costa ¿Querés que choquemos, hermano? ¡Vamos! No se corre Igual yo no sé si puedo hacer nada para pasarlo Pero No se corre la gente acá en Mendoza Ah, no tengo bocina nunca tuve Por las dudas Es como que Es invisible Ahí se va a correr Pero la llevo a fondo Y no voy a poder pasar Es así la realidad Obviamente siempre a fondo Siempre a fondo Tiene que ir esto Si no es como que no acelera Es como que falta algo Ahora voy a probar una Ahora voy a probar una No, es buenísimo Me cansé de esperar Si me tuve que comprar una ciega Pero como te anda No, me la entregarán en el parque Ah, bueno, ¿qué color? Roja Ah, bueno, por fin La verde no, es horrible No, no, la verde no Era la blanca o la roja No, no, no Nos vemos Nos vemos Cuidate La gente me reconoce de moto jugando Ya me da miedo salir a la calle No, no, la verde no